El próximo 8 de octubre se llevará a cabo la coronación pontificia de la Virgen de Juquila, por lo cual el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, aseguró que haya avances en el vestuario, la corona y la seguridad para resguardar dicho acto religioso. En su conferencia dominical, Chávez Botello detalló que elementos de policías municipales y federales estarán resguardando y auxiliando a los miles de peregrinos que acudirán a la coronación. Destacó que este hecho es importante para el estado de Oaxaca, ya que es la oportunidad para lograr la reconciliación y la paz que la entidad necesita, y esto se puede lograr a través de la oración, la reflexión y el diálogo, desde lo personal y lo familiar, para así poder actuar y lograr el cambio que lleve a una vida más humana. Con imágenes de camarógrafos informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.